En Cali avanza el programa Basura Cero, iniciativa de la CBC, Corporación Autónoma Regional, el DACMA y la Universidad Javeriana, enfocada a mejorar el manejo del reciclaje. Hacemos contacto con la directora de educación del DACMA, Sonia del Mar González. Buenas noches, directora. Para contarles de un experimento, una prueba piloto que estamos haciendo para la ciudad, y es de llegar a cada uno de los hogares, en este caso a una comuna, que es la comuna 17, mostrándoles las mejores opciones que tiene para separar desde la fuente los residuos para que puedan ser bien aprovechados, para que puedan entender cómo reducir consumos innecesarios, y principalmente para que reconozcan a las redes, a las asociaciones de recicladores de oficio en el municipio de Santiago de Cali y su labor. A ese reciclador de oficio como un gestor de conocimiento alrededor de cómo nosotros podemos, eso que llamamos basura, convertirlo en un recurso.